Glorioso salvador Divino redentor Me postraré ante ti Que esa sea la actitud de nuestro corazón Porque sentarnos humildemente Bendito Hijo de Dios Hermoso Rey de Sion Te adoraré Y así declararé Eres Rey de los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda La creación Oh Cordero inmolado Eres Señor Glorioso salvador Divino redentor Te mostraré Ante ti Bendito Hijo de Dios Hermoso Rey de Sion Te adoraré Y así declararé Y así declararé Eres Rey de los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Tú gobiernas en toda La creación Oh Cordero inmolado Eres Señor Las naciones enteras Se postrarán Se postrarán Y tu nombre por siempre Bendecirán Por los siglos Tu gloria Nos llenará Y veremos Tu fuerza Mi majestad Eres Rey de los cielos Eterno Dios Eterno Dios Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda La creación Eres Señor Las naciones enteras Se postrarán Y tu nombre por siempre Bendecirán Por los siglos Tu gloria Nos llenará Y veremos Tu fuerza Y majestad Eres Rey de los cielos Eterno Dios Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda La creación O cordero O cordero Involado Eres Señor Las naciones enteras Se postrarán Y tu nombre por siempre Bendecirán Por los siglos Tu gloria Nos llenará Nos llenará Y veremos Tu fuerza Mi majestad ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Nos llenará Josel El cordero O Que Un 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 Un